que tú eras de antrero antes yo era super antrero amigos y ahorita así es como que que hueva porque pues mira para mí tengo a mi puchi es que puchi iba a ligar yo iba a ligar el antro iba a ligar aunque ya andaba conmigo sabías que tiene otra novia tu tío porque porque me ignoran hace una vida iba camino con carlita a la tienda y hay unos chavos así frente a nosotros en topless y yo pensé que carlita eso iba a aprender así muchísimo las cosas que las cosas que hizo bailó reggaeton perreo tuerqueo con unos gringos unos europeos subió a la barra subió a la barra buenos días mis queridas pandillas el día de hoy nos encontramos aquí en un puerto que está en holbox porque vamos a hacer un tour de aquí el puerto principal nos van a cobrar 400 pesos por persona y ustedes van a ver de qué se trata esto y voy empezando con una cerveza heineken porque lamentablemente la cerveza compadre todavía no llega aquí pero próximamente invadirá el mundo entero cerveza compadre la mejor cerveza profesional del mundo y de méxico ya nada más vámonos nos dijeron que no podemos nadar en estas vacaciones o el tiburón ballena por el tiempo más adentro y que ahorita está mal el tiempo y mucho viento mucho oleaje entonces no se va a poder yo quería conocer un tiburón ballena porque son unos animales magníficos y gigantes pandillas en este momento estamos llegando a una isla que se llama isla paraíso que es esta que está aquí aquí vamos a pasar un rato vamos a recorrer es la pasión perdón ya le están dando mal aquí el tour vamos a tomar las fotos a subir a un faro y a ver qué qué onda aquí está ilusioso lugar la neta estoy contento de estar aquí con mi puchis y con mi familia y si vamos a nadar carlita claro que sí vamos a nadar hasta el fondo hasta el fondo vean nada más amigos vean qué lugar tan chill en este momento cuando ya se había tomado unas fotos al traje para que vayan directamente a su punto se los que he estado estoy maravillado como les decía mis queridas bandillas es una isla pasión por qué te preguntarán porque aquí antes los turistas cuando casi nadie venía que venían a echar pasión y no no se conocían y decían que entran dos y salían tres porque venían a echar la pasión y hacía el delicioso dicen que ahorita ya no se puede pues porque obviamente hay un cajita alrededor y puchis y yo ya no vamos a poder y un poco de gente así porque no es temporada alta dicen que en dos tres semanas como que otra vez se llena un poquito pero ahorita es temporada baja hay pocos mexicanos y más extranjeros que chido ver a tanta gente tan feliz está un poco accidentado el viaje por ahí vamos está bueno la navidad vamos rapidísimo estamos pasándolo muy bien vamos llegando ahorita vamos a meternos a nadar en un lugar de agua dulce tenemos que bajar con chalecos pero este tour vale muchísimo la pena y a mi me encanta siempre el mar me encanta mucho esto de la lancha yo soy un periodista de playa y alguien está un poquito cansado amigos paola empezó a llover ya checaste vean eso empezó a llover wow yo vi las noticias que iba a haber un ciclón y justo justo empezó pero dicen que hasta lunes pero va a ser esas lluvias cubanas a todo lo que hay y se van como chubascos ajá ve algo bonito no ve algo bonito tu yo le dije aquí afuera de cámara puches que dijera algo bonito y ella no quiere porque dice que me dijo hace rato si pandillas quiero decirles que llevábamos como media hora grabando eso esta repitiendose sin grabar por mi culpa pero si hubieras hecho a la esposa esta diciendo cosas entretenidas no que esta diciendo que tu eras de antrero ah antes yo era super antrero amigos y ahorita si es como que que hueva porque pues no hay nada para mi tengo a mi puchis este puchis iba a ligar yo iba a ligar la venta el antro iba a ligar aunque ya andaba conmigo no pinche mirada que me echaste yo luego me pongo a reflexionar en el antro cuando la última vez que fui que ya como que digo ay que hueva no vas moviéndote chupando y otra vez sintiéndote mal yo voy con puchis de todas maneras puchis me ama no necesito sacarla del antro para que me de unos besos un delicioso a ella le gustan cosas aromáticas no no era muy de antro osea si me gustaba iba a los jueves no era de antro pero iba a los jueves aja iba a los jueves yo me gustaba ir a chiles y luego irme como a casa de charles se hacen unos chupilupes imagines que unos extraterrestres nos vean en el antro así bailando y que estan haciendo estos vatos encerrados como en un lugar oscuro con humo, música, tomando cosas unos bailando en el centro y otros viendo alrededor en la barra osea que raro no pero esta cañon porque la música es algo muy cañon porque yo veo a mi sobrinito el jerry cualquier tipo de música escucha luego su cuerpo empieza a bailar con cualquier música es algo bien cañon algo poderoso hasta con la música de mario bros si la música es algo bien poderoso que fuerte por eso yo hablo tuntun pentágono salud si tienes café o de tostón o de centenario vean mis amigos llegamos ya aquí un ojo de agua aquí es agua dulce nos trajeron aquí otra como hipita el agua yo me dije es como las estacas que tal esta el agua helada? esta fria? si verdad fria? te vas a aventar amor o no? neta no yo se me voy a meter que bonito lugar eh? ah se va a ir borbollon miren vean amigos el cocodrilo osea si hay cocodrilo osea no era broma vean esto aquí esta el nene ahi esta ya vio? ahi esta wow y este es asi violento veaaan listo carlita rápido esta increible vamos a ver vente bebe vamos a aventar al jerry se ve que esta blandito vente bebe amigos parecen que por aquí ay no se los que no los veo a ver si no los veo no se acaban de verlos por ahi en la grabacion porque yo no veo nada wow aqui esta aqui esta si lo vieron ustedes pandillas obvio Chau. Chau. Mosquito Playa Mosquito Se llama esta. Es como un banco de arena en donde puedes caminar esto está muy bonito. емся el banco de arena. Te se los enseñe acerca. Amigos, esta preciosa esta lugar esta que es de los lugares más bonitos que he seguido. Vean esto, no, no es por taparles a alguien El hoste me trata bien, síganlo en sus redes sociales que no tienen Pero síganlo en sus negocios, ¿va? Plomería y... No, ferretería y... Vean nada más, qué bonito lugar Yo no puedo creer esto Aquí amigos obviamente van a escuchar mucho bien Entonces perdonarán, pero... Es lo que es este hermoso Amigos, está súper rico el agua Aquí está calientita, ¿no? Está calientita, papá Ponte flys, conquistia Eso, flys y flys ¡Esa! ¡Qué buena fase! Vean nada más, venimos a un banco de arena ¿Eso quiere decir? No, es un banco para la gente arena Y ahí tiene tu dinero guardado No, es una torreta de arena Es el banco de arena este Ando de fotógrafo, chaval Súper chido este lugar Se viste novia Pandillas, les quiero contar algo Ahorita el Jerry's es un amigo Obviamente no grabé porque pues Estaría muy incómodo que un extraño llegara a grabar a un bebé Un amigo más chiquito Pero me dejó de hablar porque se cree muy cool ahora A ver, di Sergio Y te doy coca Te doy coca, pero di Sergio Y Sergio, Sergio, te doy coquita ¿Quieres coca? Una Coca-Cola bien fría Ya van tres veces que dice Bueno, no dice Sergio, dice teto Y ya con eso yo me doy por bien servido Porque me decía Pau como ella Éramos los Pau Pero a ver, Sergio Te habla, tío Sergio, ¿y te doy coca? No Órale, yo no lo quiero tampoco a Jerry, amor Vámonos Voy con otro bebé Voy con el bebé de ella adentro a jugar Vámonos con Charlita Ay, la Charlita ella sí nos quiere, ¿verdad? Bueno, ahorita no Se ve que también está harta de nosotros Todos están hartos de nosotros, mano Menos las pandillas Ya nadie nos quiere Pandillas, hemos llegado a la zapatilla Y vean qué bonito lugar ¿Qué vas a cenar? ¿Tienes hambre o leves? Sí, tengo hambre ¿Tú? Sí, yo también Ahora sí Huele bien rico, ¿verdad? Huele riquísimo Está bien cool aquí Miren los murales que hay Me han ganado de echar la pachanga familiar Excepción Ah, miren, ese soy yo ¿Ah, sí? ¿Se parece a mí? Es una calavera Pero está calva como yo Vente Puchis, vamos a sentarnos Te voy a llevar a tu mesa ¿Ok? Te voy a llevar a tu mesa Te voy a llevar a tu mesa ¡Dios! ¡Dios! ¡Wow! ayer le llaman mucha atención la música siempre que hay música el baila que te gusta más la guitarra o los tambores jerry va a ser músico estoy seguro estamos en un lugar que se llama la tapatía me pedí 3 de arrachera y se pidió 4 de suadero un taquito de pastor 25, arrachera 30, suadero 25, un plato fuerte, un pozo de 125, unas flautas 55, unas tostadas 65 la música está super rica porque no está tan fuertico para comer, para estar acá como de fondo hola amigos pandillas estamos con unas pandillas que nos encontramos aquí nos vamos a echar la salsa en los tacos nuestra mesa está hasta allá sí, están buenos ah pues vamos a darle ¿cómo te llamas? Andy como yo, Andrea o qué? no, no Andy, ¿así te llamas? ah ok, bueno yo soy Andrés sí, claro, si nos seguimos ah que chido encontrarlas, hola, saludos aquí a las pandillas ¿cómo te llamas? Belén hay mucho gusto Belén se ven buenos, la neta, le echo un buen de nopal para, para eso es la digestión uy, se me hizo algo con la hoquita, vamos a ver si están tan buenos como se ven vale la pena venir aquí, está barato pandillas, por ahí está el bebé y le digo a Puchis que el que más tiene mamitis es él ay que bonita, como que nos estábamos haciendo un mosquito bueno, qué fue grosero no es cierto Puchis Puchis es fan de Phil Donfie porque está enamorado de Claire es que a ver, de qué estamos hablando, a ver si saben digan aquí abajo en los comentarios ¿sabías que tiene otra novia de tu tío? ¿por qué? ¿por qué me ignoran? Oye, tengo un sueño, ahorita me acaba de dar el de comer, ¿no? Esta es la mejor parte porque tomamos foto Ya, mi amor, déjame en paz Elijo el vestido Dame el coca, pues Puchis está bien borracho Ay, ¿qué te pasa? No es cierto, es que no me hace caso Vean nada más dónde vamos a tomarnos una copita Puchis y yo para acabar nuestro día Puchis anda aquí Ay, me anda aquí criticando ¿Por qué? Porque dice que Acabo de decir cosas hermosas A ver, ¿qué te dice? Me dijiste que pasó una estrella fugada Y que tú pediste muchas cosas bonitas para mí Muy privadas también porque, pues Pero bueno, sanación, salud, todo esto Y estoy muy agradecido, mi amor Yo no estoy molestándola Porque luego le dije, Puchis, quédate esa playa para que te va a sacar más aquí sexy Pero yo pensé que traje traje de baño o algo No traigo bra Y luego comentó Bueno, si la gente va a asustar, andaría con el chichi de fuera No, dije, andaría con playerita sin bra Es que la trucha apenas vio a una muchacha sin brasier Sí, se me hizo raro Y se emocionó y le dijo a Carlita Mira, Carlita No me emocioné Mira qué sexys mujeres Caminé, iba a caminar con Carlita a la tienda Y había unos chavos así enfrente de nosotros en topless Y yo pensé que a Carlita eso le iba a sorprender así muchísimo Porque vio eso y fue como, ella fue como, ah, ya seguimos O sea Tú fue de, ah, qué muchachas tan guapas No digas eso, no es cierto Ay, qué bonitos ojitos Estoy bien quemado, gracias, mi amor Vente, vamos a ver Vente, mi amor Porque si me grababa en critica Amor, te amo con toda mi alma Gracias por estar aquí Gracias por ser tan fuerte por los dos Gracias por cuidarme tanto Yo también te voy a cuidar toda la vida Ahorita que no hay copyright Te por medio, te adoro Eres mi corazoncito Y siempre te voy a apoyar en todo Y a cumplir tus sueños Así como tú los míos Te amo No hay nada que me detenga Si me siento cute Vengo con la actitud Para cumplir mis sueños Para tocar el cielo Hay que venir del suelo Antes lo que importaba Ya no importa nada De la nada venimos El que pierde gana Solo sé que no quiero quedarme en mi casa Pandillita, hacemos una puchis muy relajada Una puchis muy cansada Una bebé puchis Una bebé puchis recién lipoesculturada Lastimada del abdomen, del vientre Pandillita, lo que iba a decir Es que estamos aquí Está borracho Está bien pedota la puchis No, mi machis Las cosas que hizo Las cosas que hizo Bailó, reggaetón, perreó, tuerqueó Con unos gringos Unos europeos Me subió a la barra Subió a la barra Y yo estaba ahí todo apenado Bajándola Pandillas, quiero decirles que ahorita Estamos pasando hermoso Salimos puchis y yo al balcón A platicar Con una cervecita A tomarnos una cerveza Se hizo un momento bien bonito Para nosotros que quisimos grabarlo Pandillas, siento que me veo podridísima Te ves hermosa, cansada y asoleada Y borracha No estoy borracha Quiero decirles que los quiero mucho Que me gusta platicar con ustedes Por Instagram Todo está bien y todo va a estar bien Así como está Si no está bien va a mejorar Porque se va a arreglar Y si te pasa algo malo Es porque tienes que aprender Y aprende, no te vuelvas una mierda Si te pasa algo malo Crece, apréndete Un ser de luz No te vayas para el otro lado Hay enseñanzas Si te va mal Es porque necesitas aprender algo Si no lo aprendes ahí Te va a volver a tocar Entonces pon atención Y apréndelo La vida es muy bonita Pandillas Los queremos mucho Y eso es todo Por el video de hoy Adiós 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 Y salud Con mi vaso ya sin cerveza Adiós 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 Adiós